buenas comandamos vamos a grabar vamos a ver las últimas partidas del puya a legendario de esta season lo trataba de hacer rápido porque sabía que se venía FU que es muy probable que no lo pueda armar rápido o que no lo arme así que no quería que cambiara mucho el meta antes de subir que me cambio el meta que se me complique más a lo último entonces jugamos un poquito más de todas maneras con los con los ítems ahora que te que te hace no tener una derrota que no te pierdas una estrella se hace mucho más fácil subir vamos a ver las últimas peleas desde acá que son importantes a por qué están buenas peli contra un legendario de 65 estrellas contra uno de 73 que es el top 2 de mi servidor lo demás fueron partidas más o menos normales vamos a tratar de poder rápido vamos a tratar de comentar algunas cosas importantes que se pudieron rescatar especialmente en las partidas de esta contra gente de muy alto elo como verán mi equipo no se basa en velocidad un equipo bastante lento casi todo ese equipo las primeras unidades más importantes van adelante que el mío y acá decide marcar a mi Thanatos que por ahí fue el error que hizo y no marcar a mi Papidon y no marcar a mi Papidon yo obviamente me voy contra el Solution DC el ataque del Sutanoto cae antes que el mío tenía la habilidad en 5 la segunda es abondada es que a mi se pone con Shiro ahí que hacemos, escondemos a Kanon, a Mitanathos para que Kanon no lo pueda matar ahí quedo con muy poca vía, si yo hubiese matado a ese Endormen no le podría haber dado doble turno a Kanon y hubiese quedado, no se hubiese complicado tanto la partida él ahora mata a mi Papidom y acá lo que sucede es que Sushiro va a recibir demasiados ataques muy pegados y no tiene la posibilidad de curarse logramos romper su defensa y acá la ventaja que a mí me queda es que no tengo todavía mi dragón y tengo mi Hashun para darle doble turno a mi Kanon tengo mucho más daño que él vamos a la Atena muere Mijiru actuó también la seda de Papidom, por eso ese Kanon se ve ahora queda tarjeteable el Kanon termina de ganar la partida se puede ganar sin velocidad el daño de Sushiro pegó mucho más que el mío los Kanon pegaron más o menos igual mi Papidom no pegó nada pero la clave fue esto lo que aguantó mi Shiro y lo que aguantó el Shiro, el Shiro murió muy rápido para que vean que no siempre la velocidad es es lo primordial, se puede ganar sin velocidad también tienen que hacer su equipo compacto lo único si van a jugar Speed, juegan Speed, todos rápido pero no partan el equipo, juegan todos rápido o juegan todos lento este es el combo de Ichi y Sagitario mata rápido a mi Hajun yo me voy al Hajun de él que no sé por qué no lo oculta y oculta a Sagitario mal jugado por él es al revés la jugada porque de última si Sagitario muere no está mal porque hace otro fechazo y su Jun podría proteger a su Pisces él ahora trata de matar a mi Papidom pero a él matará a mi hija Jun mi Papidom quedó al lado de Shiro entonces está protegido le va a costar mucho matarlo matamos a su Sagitario Sagitario mata a mi Athena que es lo mejor que podría pasar la verdad nadie recibe mucho daño Shiro se cura sale Papidom matamos a su Kanon ahora el Kanon termina limpiar la partida de Sencidez vamos a ver esta la perdimos la verdad ni me acuerdo qué pasó acá a esta partida me la hice imposible el Pato ya me acuerdo el Pato con el combo de Athena es zarpado él desvía la Athena en la primera cruz del Pato de la Fa después de marcar a su Shun Divino cometí error de no ocultar a mi Shun Divino y él me lo marca muy rápido y acá lo peor de este equipo que hay que tratar de hacer es él me pone Ares a mi papi entonces básicamente me quedo sin un DPS para evitar eso lo que se puede llegar a hacer es tratar de dauntear a su o sea meterle yo Ares primero con el Shiryu a él pero seguramente él me hubiese tirado el Ares con el dragón sino si a veces hacía lo mismo ahí yo también quedo sin tendría que haber dado todos los ataques a esta a lo mejor de todas maneras no hubiese funcionado tampoco porque la que me termina ganando la partida en realidad es esta combinación del Pato y la Athena acá tengo mala suerte que no puedo meterla no cae mi marca rápido entonces marca la el AOE marca la Athena o sea no el AOE sino la desviación del Pato del Pato va a ser que que tú tengas que marcar a la Athena he perdido un montón de daño básicamente no tengo DPS ahora este está taunteado y este está bloqueado el daño ahí no tengo daño básicamente no tengo nada no tengo nada no tengo nada no tengo nada unbreakable es donde te llevo no tengo nada no te llevo aquí si es tu ya, está según el merde eso es Motel todo el derecho este en esta esta partida que es un día Una persona que juega mucho, tiene mucha experiencia Como les digo, está top 2 en el servidor Antes estaba en nuestra legión Pero obviamente él se fue en una legión más competitiva Más en su nivel He vivido muchas veces mi alineación con la de él En la arena de caballero Y bueno, obviamente tiene mucho más Poder que la mía, pero jugándole en manual Le he podido ganar En la arena Pero bueno, tiene los personajes mucho mejor buildeados que todos El de ahí ya mata a mi canon casi No porque la pasilla de mi canon O sea que la próxima vez que ataque mi canon se va a morir Porque encima está marcado allá Acá lo marco a su Papito Porque obviamente no me da para marcar a su canon Porque es rapidísimo Podría haber marcado a Hajun también Pero de todas maneras Papito no iba a agarrar dobles turnos rápido Porque yo tengo a Hajun también Va a recibir más daño marcando a este personaje A cada rato va a pegar doble turno Que marcando a Hajun Matamos a su Athena Él mata a mi canon A mi canon Acá no me da la energía para darle doble turno A mi Papito Pero le logro sacar la pasiva Y aplicarle una seda Si hubiese tenido otro turno más Le hubiese matado su canon Y acá cometí el error de no ocultar a mi Athena Con Papito Tendría que haber ocultado Él mata a mi Papidon Mi Shiro alcanza a aguantar Pero al no esconder a mi Athena Él me la ejecuta Ahora lo que pasa es que por suerte Mitana topea los dos a veces juntos Y puedo matar a su Shiro y a su Papidon Y bueno acá la ventaja que tengo Todavía tengo a Shiro Tengo defensa Él solo tiene daño Y aplica justo la seda a mi Papidon Y le anula el doble turno que le había dado Hajun Y eso me salvó la partida Pero si me hubiese pegado otra vez con canon Me hubiese matado a todo el equipo Un poco de suerte ahí Que aplicara justo la seda en ese turno La verdad no lo había calculado Yo sabía que le tenía que poner una seda a él Y que ese era el focus Pero obviamente no calcules que justo en esa ronda Actuar a la seda A4 legendario 8 estrellas Divertido jugar del legendario Es que Se acaban un poco los ban tontos De que te banean canon O no te banean tan Y casi todas las alienaciones Esto es un Mirror Exactamente igual Él me baneó a Atena SS Yo le baneo un Himnos creo Vamos Mirror Entonces jugás a ver básicamente Quien pega más Y las velocidades divertidas Porque las partidas son rápidas Por así decirlo El AC marca mi Papidon Yo también marco su Papidon Acá si Mitanatos arranca primero pegando Es una ventaja Porque ahora cuando él pegue Su AOE Mitanatos va a cargar un montón de furia Ahora Ahí pega él Mitanatos ya está a punto de tirar el segundo A B Acá detonamos muchas curaciones de Hashun Para que mi Papidon Salga del huevo rápido Porque De todas maneras está marcado En cualquier momento muere Ahora Lo que yo hice es No levantar el escudo rápido Porque yo sabía que él Me iba a Focusear a mi Andromed Entonces ahora Me quedó cubierto Thanatos con el Dragón Pero ya perdí dos unidades Pero bueno Acá lo que lleva la ventaja Es que Mitanatos Eh digo Si Mitanatos Lleva la ventaja con los AOE Va a hacer mucho más daño que el DE Matamos a su Thanatos Y por suerte mi canon también mata a su canon Solo se queda con Papidon Él obviamente va a ir sobre mi canon Lo que pasa es que Papidon no recibe el daño Pero Shiryu sí lo recibe Entonces se come dos golpes de vuelta Él trata de pegar Pero No le da el daño para terminar la partida Y se rinde Y se rinde Buena partida Y vamos a ver Creo que con esa anterior subida Estas fueron Con De Zappa De Zappa Esta es una alineación rarísima No la había visto nunca La verdad De Zappa 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 Otra vez Mitanato viene primero En los AOE Ya está casi cargado de vuelta A la mitad Mitanato no tiene mucho daño porque él ha robado mucho... Mucho ataque pero el que está íntegro de daño es mi canon, que no le pude sacar daño todavía le aplicamos otra reducción de daño, ya tiene dos debuts de reducción de daño, o sea de defensas ahora viene mi canon le tratamos de matar su diálogo para que para que nos devuelva nuestro daño que nos ha sacado acá aguanta con lo justo pero ahí lo mata pero bueno queda canon con doble turno y 3 stacks de libro de los muertos la eterna la iba a ejecutar bueno eso fue esta season nos veremos la season que viene seguramente ya no creo que suba mucho más vídeos por ahora no creo que suba mucho más